La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Metal Pesado! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Metal Pesado! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 músicos con seis influencias totalmente distintas y cada uno pues intenta aportar y dar a su parte pues una personalidad que claro que es muy distinta y bebe de influencias muy distintas de las del resto de componentes. Entonces, aunque sí que mucha gente nos cataloga como metal sinfónico y sí que es verdad que tenemos elementos de metal sinfónico, pues también tenemos sobre todo lo que tú dices pues en cuanto a la base rítmica es una base muy pesada muy potente que quizás se salga de ese metal sinfónico. Tenemos por ejemplo en cuanto a las melodías vocales pues mucha influencia harroquera, jazzera incluso de soul. Entonces hay una mezcla de influencias bastante grande lo que hace pues un poco complicado el meternos en una categoría, en un estilo o en otro. Pues sí, tú lo has nombrado, lo has dicho Ángel, ahí hay pinceladas, hay bases de hard rock, incluso de de muchos cambios de ritmo, ahí quedan las bases presentes pero también lejanas de lo que tú dices de jazz y de muchas otras historias, ¿no? Este este material también cuenta con con alguna mujer colaboradora con con Estefe de Inmut en en 64 Bons, hablaremos de ellos, hablaremos de largo y tendido de de los temas, nos surmejiremos en en ellos si te apetece, si no hablando de de todos y prácticamente de todos de de algunos de ellos. Ahora a toro pasado, después de que esto ya está circulando desde finales de año, ¿qué supuso para ustedes este segundo material y y y qué partes o qué partes de este procedimiento desde que uno entra a grabar hasta que sale, comienza a ser la la campaña de promoción, ahora supongo que planeando los conciertos, ¿qué les ha resultado más complicado en toda esta en todo este periodo? Pues mira, realmente la diferencia que hay entre entre este segundo disco y el primero es principalmente que el primero lo grabamos entre Isabel y yo, nada más, y este segundo pues ya ha sido una grabación hecha por seis personas, cada uno encargada de su instrumento, entonces yo creo que la diferencia musical es muy grande, al ser ahora seis personas con, como he dicho antes, con seis influencias, con seis maneras de entender la música de Black Desert, yo creo que la música se ha enriquecido de una forma brutal. Y en cuanto a lo más complicado de este segundo disco, para mí ha sido sobre todo el proceso de mezcla y de mastering, porque si bien lo grabamos en los Rock Club Studio de Aro con Dan Diez, la mezcla de este segundo disco ha corrido a cargo de Sander Goemans, el que fue guitarrista y fundador de After Forever, y entonces claro, el trabajar con un tío sobre todo de ese nivel, pero que claro, que vive en el extranjero, que vive en Holanda, pues es bastante más costoso que el hacerlo pues cara a cara con alguien que está en tu ciudad o con el que tienes una relación directa y en persona. Entonces ha sido un proceso bastante largo, intercambio de emails, intercambio de ficheros entre Sander, entre la banda, pues comentando cambios, devolviéndole pues los ficheros con los cambios que nosotros haríamos, él nos proponía también cosas, y para mí quizá ese ha sido el proceso más costoso, el de la mezcla sobre todo. La mezcla lo lo más costoso. Eh veo también aquí en la parte de agradecimiento y demás eh vuestros paisanos que que les han echado un un gran cabo Berseo y el tocayo Salva de eh que les doy desde aquí un saludo a ellos de 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 Senovia eh ¿Cómo cómo surge toda esta colaboración? Antes también nombraba a a Steffi Dimutti ¿Cómo se van surgiendo las colaboraciones estas y las ayudas? Pues mira, la verdad que como sabes nosotros somos de La Rioja que es una comunidad pequeñita y bueno que es es una comunidad pequeña la verdad que lo que es el el rock y el metal está bastante extendido y ahí hay bastantes bandas que que andamos dando guerra por ahí eh pues eh como como Zenovia ya has nombrado a a Berseo y a Salva eh otros grupos como fueron Redwine como Tierra Santa como Ethos eh de Oscura Tentación la verdad que hay bastantes bastantes grupos y entonces al final como eso como no deja de ser una región muy pequeña pues nos acabamos conociendo todos y la relación con con Jorge y con Zenovia pues surgió en en la presentación de nuestro primer disco con con The Beginning que le ofrecimos pues el que colaborase en directo con nosotros en en el tema No Minor You y él pues accedió encantado y desde entonces pues se ha forjado una relación de de amistad pues eso que nos ha llevado a a a ser eh invitados por ellos a a tocar eh a telonearles en Madrid y en Miranda y por supuesto a a que nos están echando una mano eh y nos están eh pues guiando un poco eh en todo lo que es el el mundo del metal en el que todavía nosotros somos bastante bastante noveles y y el que un grupo como Zenovia pues te esté te esté echando una mano en en ese aspecto pues es algo de que agradecemos muchísimo la verdad eh ¿Crees que falta hoy en día en 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 la escena de del país esto este tipo de de ya no de colaboraciones muchas veces a veces eh sin despreciar a nadie y sin despreciar ninguna historia de estas muchas veces son colaboraciones por 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 quedar bien ¿No? Por porque porque decir mira salió tal 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 tío tal guitarrista tal vocalista de tal grupo en mi disco eh le para darle caché ¿No? Pero 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 hablando de lo que tú me comentas ¿No? De 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 colaborar ya a nivel de 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 echas una mano en lo que sea ¿No? Eh hoy en un concierto en en mover en la banda yo que sé en un festival eh pues se te jode un cabezal o cualquier cosa eh ¿Tú crees que aquí en España falta ese más falta más ese tipo de 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 unión entre los grupos o no o crees que 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 más o menos está bien? Pues mira yo realmente mucho no te puedo decir porque como como te he comentado pues somos una banda que aunque sí que que la fundamos en en dos mil doce más o menos hasta dos mil trece no sacamos el disco y no fue hasta la última parte de dos mil trece cuando empezamos a pues a tocar por por salas a dar conciertos y demás con lo cual pues tenemos todavía poco recorrido y nosotros o sea no nos podemos quejar al revés para nosotros desde desde el primer momento de tuvimos a a cenovia a nuestro lado eh dándonos los consejos que que nos hacían falta echándonos una mano en todo lo que en todo lo que necesitamos entonces en cuanto a ese aspecto nosotros estamos realmente encantados la verdad que no sé si otras bandas han pues han tenido la ayuda o o han podido contar con con la experiencia y y con pues pues eso con con la ayuda de otros grupos que quizás están más más trabajados o tengan más reconocimiento pero en Black Desert en ese aspecto vamos está muy agradecido y muy contento de contar con la amistad de Cenovia eh sumergiéndonos ahora en en lo que es el disco y y avanzando en la entrevista aquí en The No Is Agua Radio Show del otro lado quita el el fundador guitarrista de Black Desert Ahel Ángel Aguera eh nos vamos a ir sumergiendo en en este material eh que destacarías tú que 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 ofrece este 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 camino o abriendo la carretera este'D relevant a este Roris Open a tanto a ustedes como 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 a como a los metaleros o metalera eh que te que ofrece que pudo ofrecer pues mira principalmente es eh es una evolución del sonido que que Black Desert ya mostró en The Beginning y que la verdad que ya tuvo muchísimas críticas tanto a nivel nacional como internacional de los seguidores y de los medios especializados. Ese segundo disco es una evolución de ese sonido ya que como te decía se ha enriquecido con la llegada de otros cuatro musicazos que han puesto lo mejor de cada uno de ellos en conseguir que las composiciones lleguen a un nivel superior. Entonces en cuanto a la parte musical realmente la mejora para mi gusto es evidente. En cuanto a los temas pues sí que quizás sea un disco más pesado que el primero. Sí que los tempos igual son un poco más bajos pero a la vez más contundentes. Las canciones han conseguido bastante más contundencia que con el primer disco. También sobre todo por la mezcla de Sander Gohmans que también ha sido una apuesta fuerte del grupo. Y en cuanto a más características del sonido de Black Desert que puede interesar a la gente pues simplemente decirles eso que somos un grupo que tiene una base rítmica muy marcada, muy contundente. Que trabajamos o intentamos trabajar bastante las armonías, las cuidamos mucho. Sobre todo lo que más destaca para los fans y para los medios es la increíble voz de Isabel. Que pues siempre lo primero que nos dicen cuando escuchan el CD o cuando nos quieren hacer una entrevista o lo que sea es lo primero pues felicitarnos. Vaya voz que tiene Isabel. Enhorabuena, es una fuera de serie. Realmente dentro de muy poco va a ser una de las referencias estatales en cuanto a voces femeninas. Y la verdad que es algo que siempre nos hacen llegar ya sea de cualquier medio o en los conciertos o los fans. Entonces es una mezcla de esos tres conceptos que acabo de decir y todo ello pues mezclado o con el hilo conductor de esas sonoridades arabescas que tiene Black Desert, que de ahí viene su nombre. Pues Black por esa parte oscura y contundente y Desert por esos sonidos y esas melodías orientales que utilizamos en nuestras composiciones. Y en esas melodías oscuras orientales, como tú dices en ese torrente que sí o sí seguramente como tú bien dices y el resto de compañeros será una de las referencias dentro del metal estatal y sobre todo el metal femenino como es Isabel y todo ese aglutinamiento. ¿Dónde crees tú en qué track, en qué corte, en qué pista de este disco se refleja más? ¿Cuál crees que sea esa pista que englobe todo eso que me has comentado, Ángel? Pues personalmente yo creo que la mezcla donde mejor se pueden ver todas esas características del sonido de Black Desert es quizá en nuestro primer single, en Demonios. En Demonios, vuestro primer single, pero hasta donde yo conozco, si no corrígeme, ¿no habéis hecho videoclip de ese material? ¿Saldrá en el futuro o no? Pues todavía no sabemos. Videoclip de Demonios no tenemos. Tenemos el videoclip de nuestro segundo single, que fue 64 Bones, que por hablar un poco de él quizá es el tema más brutote, el tema más contundente de nuestro segundo disco y que es en el que colaboró Steffi de la banda valenciana In Mute, pues con su pedazo de voz, con esos guturales que ella hace para eso, para marcar y para mostrar el contraste que hay entre la voz de Isa y la voz de Steffi y que realmente creo que consiguió un resultado espectacular. De Demonios todavía no hay videoclip, pero bueno, quién sabe si en el futuro habrá un videoclip o sacaremos un videoclip de otro single que saquemos en el futuro. Eso ya lo dejamos para un poco más adelante. Para más adelante. Curioso, todo el... prácticamente el 90% del material está en el idioma anglosajón, excepto... demonios, ¿no? Bueno, demonios también, pero ¿por qué en español demonios y no demons? Pues sí, la verdad que es una pregunta que nos hacen bastante. Como bien dices, pues eso, la música, las letras, mejor dicho, de Black Desert, están prácticamente el 100% en inglés. Pero claro, nosotros, al final, nuestro idioma es el castellano, es el español, somos todos de España. Bueno, Pablo es de Argentina, pero vamos, también su lengua madre es el español, el castellano. Entonces, pues claro, es una forma de hacer un guiño al final a nuestro idioma, que la gente sepa de dónde venimos. Y también lo hemos querido hacer como una muestra de cariño a todos los fans que tenemos en España, que tenemos en Latinoamérica, que siempre nos mandan su apoyo y que nos dicen, pues está genial la música, la letra también, lo que llegamos a entender, pues también nos gusta bastante. Pero, bueno, sería genial el que hicieseis algún tema entero en castellano y demás. Entonces, de momento hasta ese punto no hemos llegado, pero ya en el primer disco, en The Beginning, metimos unos estribillos en el tema Nor Me, Nor You en castellano. Y la verdad que vimos que el resultado, pues era espectacular, sobre todo en directo, que la gente lo cantaba, se lo sabía de memoria, y era una de las partes o de los puntos álgidos de los conciertos. Y decidimos también, pues eso, el hacer otro guiño a nuestro idioma en ese segundo disco, que además de Endemonios aparece en alguna otra canción más. Pero bueno, Endemonios es la referencia de ese guiño que hacemos al español, también dándole el título a la canción. No sé si tienes tiempo, Ángel, me gustaría ahondar un poquito más en los temas, aunque ya hemos hablado de este mismo demonio, hemos hablado también del 64 Bones, y que vuestro, como tú bien decías, vuestro primer videoclip oficial, con una brutalidad, como tú bien dices, con Stephanie D. Mute y Isa, con tu compañera en Black Desert, la verdad que ha quedado fantástico, ¿no? No sé si tienes algún tiempo y comentamos algún tema más, de qué tratan, las peculiaridades de grabación o de composición, lo que tú me digas. Sí, claro, hablamos un poquito más, sí. Ajá, pues nada, hablamos de alguno de ellos, por ejemplo, con el que yo comenzaba la entrevista, con esas campanas, Bells. Sí, pues Bells es el tercer corte de Roadies Open, y es un tema que sorprende mucho, porque el comienzo, pues ya ves que es bastante contundente, es un comienzo bastante espectacular, y después de esa intro, pues viene una especie de estrofa. Yo la pienso como una tela de araña, que poco a poco, sin mucha contundencia y sin muchos aspavientos, pues va tejiendo una armonía bastante homogénea, y de la que es muy complicado olvidarse. Va haciendo eso, esa tela de araña musical en la estrofa, para desembocar en un estribillo, pues bastante grandioso, y que la verdad que gusta bastante. De todas formas, Ángel, esa especie de telaraña que se va tejiendo, o de esos toboganes musicales, yo creo que están casi presentes en todo el disco, ¿no? Yo creo que eso también es un plus y un atrayente al fantástico de Roadies Open, ¿no? Sí, la verdad que sí, que nosotros tenemos muy claro qué tipo de sonido queremos con Black Desert, y aunque sí, como ya sabes, pues eso, que cada uno tiene sus influencias muy marcadas, las composiciones que llevamos al local, pues también unas suenan, pues igual, menos arabescas que otras, otras quizá tienen la parte más rítmica, más detallada, más propia de Black Desert que otras, y al final en el local lo que hacemos es pues trabajar para que todas más o menos lleven un hilo conductor musical y que todas sean reconocibles como música o canciones de Black Desert. Aparte de seguir con algún temita más, independientemente de lo que hemos comentado de esos temas, ahora con este último de Bells, de Demonio, de 64 Bones, etcétera, etcétera, ¿tú personalmente te quedarías con algún tema? Ya sé que todos son obra de ustedes, son obra tuya y de tus compañeros, ¿te quedarías con algún tema en especial para decir este es para mí o no? Pues mira, realmente le tengo mucho, mucho cariño a Dreams of Glycerin, parte 2, porque en The Beginning también hay una parte 1, hay un Dreams of Glycerin, que la verdad que si bien el del primer disco, la verdad que me resultó muy fácil de componer, que salió bastante fluido, en este segundo tenía la idea, pero me costó más el acabar de redondearla, acabar de dejar cerrada la canción. Y también una vez que lo llevamos al local y que lo estuvimos trabajando entre todos, pues fue un tema que igual costó un poquito más que lo que nos pudo costar el primero, y le tengo mucho cariño. Y sobre todo, uno de los temas que se podía considerar el favorito de toda la banda, porque una vez que ya tuvimos el disco terminado en nuestras manos y les pegamos una escucha, pues a cada uno de nosotros nos hicimos las preguntas, oye, ¿qué temas te gustó más? ¿Cuál quieres que ha quedado mejor? Y todos coincidíamos en que uno de nuestros dos, tres favoritos, era Something Real, el cuarto corte. Así que se puede decir que Something Real es el tema favorito de toda la banda. Excelente. ¿Tenéis en mente, de cara al futuro, de hacer algún tema que se llame como la propia banda, Black Desert? Pues la verdad que no lo habíamos planteado, pero cogemos la idea, cogemos la idea y a ver qué se puede hacer en el futuro. Porque en la pista número 2 de Beginner hay uno que, le refresco la memoria a los oyentes, Desert Eyes, no sé, por el simple flash que me vino, ¿no? Pero bueno, apúntala por ahí que nunca se sabe, ¿no? Sí, sí, sí. Yo cojo la idea y se la transmitiré a la banda que seguro que algo sale de ahí, algo bueno saldrá de ahí. Seguramente. Estábamos hablando de The Bells, también has comentado Something Real, que es el tema que más gusta a toda la formación. También hay el tema que da pie al disco de Roads Open, me gustaría que me hablaras un poquito de él y también el último, ¿no? El seducido por... Seducido por la arena, ¿no? Yo creo que pega también por lo que tú dices, ¿no? Por vuestra filosofía, por vuestro nombre y por todo, ¿no? Eso es. The Road is Open es el... Si mal no recuerdo, sí, sí, eso es. Fue el primer tema que tuvimos realmente concluido de este segundo disco. Fue el primer tema que empezamos a trabajar pensando ya en un segundo disco y el primero en que dejamos prácticamente sentenciado. Y la verdad que, como se puede escuchar, pues tiene también esa parte rítmica pesada. Sobre todo tiene una atmósfera arabesca brutal que se hace enseguida muy, muy reconocible. También tiene, pues eso, la característica que es la voz de Isabel que personalmente creo que en ese tema se sale. Y lo dicho, es uno de los temas también que marcan o que dejan claro el sonido que tenemos Black Desert. El último de todos, Seducido por la arena, pues quizá es un tema distinto de lo que estamos acostumbrados a hacer. Es quizá un tema un poco más loco, igual sin tanta estructura clara como hacemos siempre de igual intro, estrofa, estribillo, puente. Es un tema un poquito más complicado de estructurar, quizá, pero también sigue manteniendo esas partes vocales realmente increíbles. Esa sonoridad arabesca, como se puede imaginar ya con el nombre y las características que hemos ido hablando del sonido de Black Desert. Bueno, todo eso es lo que ha dado, decía, es a ahondar un poco más en ese The Road is Open, pero bueno, vamos también a dar alguna pincelada, hablarle a la gente de qué estáis metido ahora mismo en la actualidad, en lo que se está cosiendo en el seno de la banda, ¿no? Y también de lo que ha pasado desde que salió a finales del año pasado hasta ahora. Por lo que veo en las redes sociales y blogs y webs, la respuesta más que formidable, ¿no? La verdad es que sí, que estamos contentísimos porque desde que salió el disco en noviembre, pues, todo han sido felicitaciones, pues, interés de los medios, entrevistas, reviews, críticas... Estamos encantados. Y por parte de los fans igual, la verdad que están muy, muy, muy interesados en nuestro segundo disco. Nos mandan muestras de cariño a diario, por e-mail, en nuestras redes sociales. Y es algo de lo que estamos muy, muy orgullosos. Nuestro videoclip, que también lo sacamos concretamente el Día de Reyes, el 6 de enero, pues, en menos de dos meses, ha sobrepasado las 6.000 visitas, que es algo que la verdad que se nos antojaba dificilísimo porque, teniendo referencia de quizá otros compañeros que también han estrenado videoclips, pues, sabemos lo que cuesta el que un videoclip se vaya haciendo poco a poco paso en ese mar de vídeos que es YouTube. Y la verdad que el nuestro está teniendo bastante acogida, y acogida muy positiva. Y en cuanto a los fans internacionales, igual. En estos 3-4 meses que llevamos con el disco fuera, pues, nos ha tocado enviar ya bastantes discos a Japón, a una agencia que ha querido distribuirnos allí en la isla. Hemos mandado discos a Latinoamérica, hemos mandado bastantes discos a Puerto Europa, Alemania, Italia, Croacia, Inglaterra, Francia. La verdad que estamos muy, muy contentos con la acogida. La verdad que sí, me alegro enormemente. La verdad que el disco se presta a eso y a mucho más, porque la verdad que, lo decía en el comienzo, hay una calidad impresionante. ¿Planes para este año 2016? ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué se acontece en el seno de la banda ahora mismo? Pues ahora mismo lo que estamos intentando hacer es cerrar las fechas, o cerrar más fechas, para seguir presentando The Road is Open en todos los sitios que podamos. Nuestra situación igual es un poquito más complicada que la de otros grupos, porque Isa está viviendo en Holanda, en Maastricht, entonces pues nos hace un poco el tener más cuidado o ser un poquito más selectivos a la hora de coger y de cerrar conciertos, porque claro, no podemos hacer un concierto todas las semanas, porque logísticamente es imposible. Pero bueno, tenemos ya alguno cerrado por ahí, podemos anunciar que el 12 de marzo estaremos en la Sala Monasteria de Barcelona, dentro de la semifinal del Backend Metal Battle, luchando por un puesto en la final y por ser, a ver si es posible que vayamos y entremos dentro del cartel del Backend. Y el día 19 de marzo estaremos tocando y estaremos presentando el disco en nuestra casa, en La Rioja, en la Sala Hot Rock de Najera. Bueno, pues por lo menos este mes de marzo está bastante bien, ¿no? Sí, de momento eso. Van poco a poco, pero siguen saliendo conciertillos para presentar el disco, eso es. A ver si se os da bien la batalla del Backend y en verano os vais para Alemania, ¿no? Oye, en eso estamos. A eso vamos, a eso le estamos poniendo ahora todo el corazón y todas las ganas de hacer un buen setlist, un buen espectáculo y a ver si hay suerte, porque la verdad que las bandas que hay metidas en la batalla del Backend son bandas realmente buenas, bandas espectaculares con sonidos muy bestias que no tienen para nada que envidiar a ninguna banda de reconocimiento internacional. De todas formas, simplemente el hecho de estar ahí en las semifinales ya le da uno cierto nivel y Sergio cierto prestigio, ¿no? La verdad que sí, que estamos muy orgullosos porque la verdad que en la primera parte de esta batalla de bandas del Backend se apuntaron más de 160 bandas y el ser uno de los 36 elegidos para pasar a las semifinales pues la verdad que es algo que nos llena de orgullo. Estoy viendo por encima algunas de las bandas que están en la semifinal este, ahí está Irote Psycho, Nukin Fu, Esterozón, Toxic Army, Brademar, Black Desert, Blaze Out, etcétera, etcétera. La verdad que bandas todas con grandísimo nivel, ¿no? A ver si tenéis gran suerte y conseguís pasar por lo menos a la final y por qué no a estar en Backend, ¿no? Que de eso se trata, ¿no? Desde aquí todo el apoyo del programa, del The Noi Shower y también de nuestros oyentes. Para ir rematando y finalizando la entrevista, me quedaba en el tintero el tema, no lo sé, igual no es el caso para ustedes, pero el orden de los temas, eso, ¿cómo se seleccionó? ¿Fue aleatorio? Porque me da la sensación de que se ha estudiado un pelín. Sí, la verdad que sí, que no nos gusta dejar al azar el orden de los temas porque realmente no nos gusta dejar al azar nada en lo que tiene que ver con nuestros discos y nuestra música, entonces sí que una vez con los temas concluidos, pues les hicimos todos una escucha decidiendo cuál podría ser el orden, qué tema podría abrir bien el disco, que mostrase bien nuestro sonido, qué canción podría cerrar el disco, que tuviese igual una a otro un poco más larga que cerrase el disco de una forma pues elegante y la verdad que pues barajando todas las opciones y también pues basándonos en la opinión de Sander Gohmans que también nos echó una mano para decidirnos, pues trabajamos en o decidimos que el orden fuese el que hay. Genial, pues Ángel, yo de momento lo dejo por aquí, la verdad que ha sido un verdadero placer tenerte en el día de hoy en el programa en The Nois Agua Radio Show felicita a tus compañeros a toda la banda en general por tan fantástico material, la verdad que habéis conseguido un serio disco que seguro que esa esa carretera cada vez estará más abierta, sin lugar a dudas, será mucho más abierta y lo lleváis ahí, ¿no? Con trabajo y a poco que se den las cosas seguro que habrá un tercero y que subiréis, estaréis ahí ya como parte de la escena del metal nacional, ¿no? Y por qué no internacional. Poco más, lo dejo por aquí, agradecerles los minutos, chapó por ustedes, habéis hecho un discazo para quitarse el sombrero y nada, ahora añade lo que quieras, tienes el micro del The Nois Agua totalmente abierto y para que comentes lo que gustes y también decir los puntos de contacto, ¿no? Las redes sociales, webs, correo electrónico para que la gente, pues, que si quiere alguna cosa, alguna curiosidad, comprar el disco, merchan o lo que sea, pues que lo tengan, ¿no? Claro, pues nada, lo primero lo he dicho, muchas gracias a ti y a The Nois Agua por interesaros en Black Desert y a todos vuestros oyentes por estar aquí pegados a la radio y nada, pues simplemente eso, invitaros a todos a que escuchéis Black Desert, a que visitéis nuestras redes sociales, para el que nos quiera buscar en Facebook estamos como Official Black Desert, oficial en inglés con dos Fs, en Twitter y en Instagram estamos como Black Desert Band y en YouTube también poniendo Black Desert y por ejemplo cualquier título de las canciones de nuestro segundo disco como puede ser la canción del videoclip, de nuestro primer videoclip poniendo Black Desert 64 Bones, allá van a encontrar nuestro canal de YouTube con todos nuestros vídeos, nuestras canciones, vídeos de directo y así que les invito a curiosear acerca de la banda y lo he dicho y espero que les guste. Bueno, ¿los puntos de contacto para la banda? Esos son los, el email, la dirección de email es black.desert.channel arroba gmail.com y luego lo que he dicho de las redes en Facebook estamos como Official Black Desert en Twitter y en Instagram como Black Desert Band. Ok, pues muy agradecido de todo corazón y nada, ahora toca poner algo de metal, de bella factura, de alto tanaje, bastante directo y alegre es otra cosa la verdad que merece la pena desde aquí se lo recomendamos a todos los oyentes que por lo menos le den una oportunidad a Black Desert con este The Road is Open porque la verdad que está genial. ¿Qué tema le pasamos a los oyentes? Pues, por ejemplo, otro de los temas que es mi favorito es el segundo The Road of Dower así que te invito a que lo pongas a ver qué te parece. Pues, me parece que ya lo hemos pasado y lo seguiremos apoyando no solo este sino al resto la verdad que es una máquina un pepinazo así que Black Desert gracias Ángel gracias Black Desert por tan fantástico material suena la hora roja Red Hour Black Desert Black Desert Steal your mind control for not to fall into the war Slow be your brave Execute the law Dancing with death You were and you are alone Forgive what I found in the past Forgive me all Forgive the things I left behind And when this hour embraces me No one could take away My faith A sigh reflection I see You need some answers To steal Now it's so clear And you know You have the key Slow be your brave Slow be your brave Execute the law Dancing with death You were and you are alone Forgive my life Forgive my life I need the past Forgive me all Forgive the things I left behind You're saving the storm And when this hour embraces me No one could take away Let's save my face You need some answers My faith ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!